Muy buenas tardes, muy buenas tardes amigos del mundo, Yadabandu, les hablo como siempre Goura Ren Suave, grabando directamente desde South America, Lima, Perú, que Casas Andalos es una expansión del Shiva Sangha, se llama Goura Mandi, Centro Piloto para la Educación y Formación de la Conciencia. Hoy los invité a ustedes a este programa bonito que lleva como nombre Ranganuga Bhakti, Reunión de Amor Espontáneo, Reunión de Amor Espontáneo. Y hoy estamos cumpliendo nuestro quinto año de grabación, nuestra cuarta temporada. Y para hoy he escogido un tema muy lindo, un tema llamado el Sri Ram Mandir, la gran inauguración del Sri Ram Mandir. Esto se resucitó, se realizó el día lunes 22 de enero en Ayotya, India. Ahora les voy a explicar por qué exactamente escogí este tema y qué relevancia, qué importancia tendrán con cada uno de ustedes. Pero desde ya les agradezco su presencia y participación en nuestros programas. Ahora bien, antes de empezar con el tema, pues siempre invocamos los mantras de purificación, de meditación, cantos del alma para el alma, cantos de la trascendencia, que nos ayudan a trascender este plano material para poder entrar o ingresar al mundo espiritual. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Matri, Bhaktivedanta Swami, Kiti Namine. Nama Om Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mathe Bhaktivedanta Swami, Kiti Namine. Namaste Saravastidebe, Guravane Prasharine, Nerveisheishan Sunyavade, Prachatyade Shatarene. Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaitha Gadara, Shri Vashandigo Avatavinda. Jai Hasi Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Shri Advaitha Gadara, Shri Vashandigo Avatavinda. ¡Ari Krishna! ¡Ari Krishna! ¡Krishna, Krishna! ¡Ari, Ari! ¡Ari Rama! ¡Ari Rama! ¡Rama, Rama! ¡Ari, Ari! Hazad, 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 Haz ¡Suscríbete al canal! 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 media, pero a partir del siglo XV para adelante, pues estamos hablando de la edad moderna como el renacentismo que aparece en el siglo XIV, pero tomado que en el siglo XV con la edad moderna, el edad moderna aduce al descubrimiento de América por Cristóbal Colón, el 12 de octubre de 1892, en el año 1492, en el año 1492, el 12 de octubre se descubrió América con Cristóbal Colón y se ha presentado que empieza la edad moderna. Entonces, en 1600, en el siglo XVI, se sabe que había un emperador bajo, creo que así se llamaba, un emperador musulmán, que comenzó a invadir muchos estados y tierras del oriente de India, y no solamente hizo, sino comenzó a abolir muchos templos indudas. Y entre esos, abolió el templo que estaba erguido en el lugar de nacimiento del señor Ramachandra. ¿Quién es el señor Ram o Ramachandra? Habla en la Escritura Sagrada de la India que el señor Ram o Ramachandra es una encarnación de Krishna, pero que viene antes que Krishna. Krishna data de hace cinco mil años. El rey Ramachandra, Krishna como el rey Ramachandra, aparece un poquito más de siete mil años atrás. Entonces, se explica que en ese lugar de nacimiento que lleva el nombre de Yamuna Bumi, Yamuna Bumi, es en el significado, en el lugar de nacimiento del señor Ram, ahí había un templo, ¿no? Para la oración del señor Ram, el lugar de su nacimiento. Pero con ese emperador bajo, me parece que es, él comenzó a abolir todos los templos y abolió y sobre ello construyó una mezquita llamada Vibra, 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 Magish. Vibra Magish, Vibra Magish, es el nombre de la mezquita que se construye en el lugar de nacimiento de Sion Ram, en Yama, Yamuna Bumi. Y hecho que tanto hindúes y musulmanes estaban en muchas disputas con respecto a esto y a otros templos que habían abolido los musulmanes, en la época del imperialismo musulmán en India. Entonces, siempre estaban en disputas, en disputas, en disputas. Y cierto es que India reclamaba este lugar tan sagrado, este lugar tan sagrado, como había sido posible que lo habían abolido los, en la época del imperio musulmán en el siglo XVI y como que habían construido encima de una mezquita. El hecho que pasan los años, creo que en 1919 me parece, o más, el hecho es que la corte en India manda a investigar al grupo SIM, no recuerdo las siglas, pero es un grupo arqueológico que manda a investigar para ver si realmente las bases de esta mezquita era originaria, las estructuras eran originarias, hindúes o musulmanas. El hecho fue que después de investigaciones arqueológicas, se descubrió que lo que sostenía este, esta mezquita hindú llamada Vibra Mahish, estaba hecho sobre una base para construir un templo hindú, mas no una mezquita musulmana. Porque cuando uno construyó un templo hindú, y cuando uno construyó una mezquita musulmana, tiene varias características, sus bases. Entonces por las bases uno también se puede dar cuenta si ese lugar de origen pertenece en este caso a hindúes o musulmanes. Y entonces el gobierno hindú a dar ese alcance de la investigación arqueológica, dio el veredicto a favor de India. Pero cuando se encuentra que cuando se construyó esta mezquita, los musulmanes guardaron, guardaron el murti del señor Rama y de Sita, lo guardaron dentro del templo. Cosa que hindúes y musulmanes entraron en esa mezquita, y los hindúes pues iban a hacer su adoración a Sita y a Rama. Pero el hecho es que entre tantos hindúes musulmanes, finalmente eso se creó una cierta rencilla, finalmente era como que el musulmán quería pues tener una mezquita para sí y adorar a su señor, y por otro lado los hindúes, los indianos querían tener más orgullo en adorar la cita RAN y tenían que compartir, digamos, las instalaciones. El hecho que ya no permitieron que los hindúes hagan su culto ahí en esta mezquita. Y pues había muchas disputas, disputas, y no recuerdo bien la fecha exacta, pero el hecho es que hagan de unos 150 mil hindúes que fueron a protestar, ya que ya se había dado por ende que ese lugar había sido el nacimiento de Sirran, llama Bumi, y que no debería estar la mezquita ahí. Entonces fueron muchos policías y militares para poner como fuerza de choque, pero era tanta la cantidad de más de 150 mil personas que pasaron por encima de la fuerte choque y finalmente se trajeron abajo la mezquita. Un 5 de agosto del año 2000, un 5 de agosto del año 2000, 2020, sí, un 5 de agosto del año 2020, el primer ministro de la India, Narendra Modi, es el primer ministro de la India, hace un puya bumi. ¿Qué significa el puya bumi? Hace una ceremonia de instalación, de colocar la primera piedra para la construcción de este mega templo, este mega templo, este gran templo llamado Si Ram Mandir o Si Ram Templo, o el templo del señor Ramachandra. Entonces, el 5 de agosto del 2020, el primer ministro de la India, Narendra Modi, hace la puya e instala, coloca la primera piedra en el templo para la construcción. Y el hecho es que eso tomó cerca de tres años, siete meses, ¿no?, de agosto del 2020. Al 22 de enero del 2024, más o menos se ha tardado tres años, siete meses, para construir este templo hermosísimo. Y, pues, el día lunes, se inauguró este templo. Con muchas personalidades de la India, como muchas personalidades del mundo. Muchas personalidades de la India, llámese la parte política, como también la parte espiritual. Muchos monjes, muchos sacerdotes, muchos maestros espirituales importantes, fueron invitados por la inauguración. Y, en paralelo, en todas las embajadas de la India, en todos los lugares donde exista la Comuní Indú, pues, también se celebraba de esta manera. Entonces, fui invitado por los paisajes de la Comuní Indú a Gita Ramandir, el templo de la Comuní Indú que queda en Miraflores, en Descansé con la cuadra 4, Miraflores, 476. Entonces, fuimos invitados y yo me adelanté a ir con mi hija, la menor, Dasha Nipriya, y con mi nieta Aisha Beren, para que después nos ayude a ir al alcance de nuestra hija, Alma Luz, Bema Quintamen Inde Virasi. Y, finalmente, sería le tocado trabajar a mi esposa. Y mi esposa, supuestamente, cerraba a las 5. Normalmente, es decir, a las 7. A las 7 de la noche, como mínimo, el almacén, pero ella quedó en que cerraba a las 5. Pero, entre el que quiso cerrar y tuvo la gente, pues, al final, cerca a las 6 y media, 7. El hecho que nos dio el alcance en el templo, ya estaba mi hija y la mayor, estaba con mi hija, la menor, de un principio y mi nieta. Y eso era una festividad hermosísima, porque se estaba haciendo una ceremonia memorable en conexión a la gran inauguración que se estaba dando en Ayodhya India, que se estaba inaugurando el Sri Rama Mandir, o Sri Rama Templo. El Templo del Sr. Rama, el Mandir, del Sr. Rama. ¿Dónde? En Yamuna Bumi, en el lugar de nacimiento de Sri Ram, en Ayodhya, en el estado de Uttar Pradesh. Entonces, eso fue grandioso. Supe que el primer ministro de Narendra Modi dio unas palabras dentro del recinto y habló más o menos que, como que empezaba, como que empezaba una nueva vida, trato de decir así, con respecto de que, pues, una vez más, el bien, se celebraba la victoria del bien, vencía al mal. O la verdad vencía a la oscuridad. O la verdad se imponía ante la mentira, ante las discrepancias, ante las diferencias. Y cuando se habla de ello, estamos hablando propiamente de Dios, de Dios. Dios tiene muchos e ilimitados nombres. De acuerdo al idioma de la cultura, es llamado a Dios de diferentes maneras. Pero sabemos que por etimología, filosofía y epistemología, sabemos muy bien que la palabra Dios, el significado que tiene es que es el primero sin segundo. Ese es el significado de Dios. El significado de Dios. Dios es el primero sin segundo. ¿Qué quiere decir? Que en sí mismo, el significado está explicando que no puede haber diferentes dioses. No puede haber diferentes dioses. Que los cristianos tienen un dios, que los musulmanes tienen un dios, que los hindúes tienen un dios, que los tibetanos tienen un dios, que los judíos tienen un dios. No, no, no. El significado de Dios es el primero sin segundo. Quiere decir que hay un solo dios. Que se le puede llamar de diferentes maneras, cierto, y es válido, porque no todos hablan español para decir que es dios. En inglés, en inglés es el dios. En inglés es el dios. En inglés es el dios. En italiano es el dios. Y sí. Y creo que sí. Y así, en el tibet, los budistas le llaman buda a Dios. En India, a Dios es llamado krishna, la señora persona de Dios. Y así. pero es Dios es un solo Dios con diferentes nombres pero estos diferentes nombres aducen a diferentes características o cualidades que tiene Dios como Jehová Jehová es otro nombre de Dios que significa el rey de los ejércitos como que otro nombre de Dios es Cristo Cristo quiere decir ungido como también el nombre de Dios también para los musulmanes es llamado Allah que quiere decir Allah es el más grande es una cualidad de Dios el más grande para los budistas es Buda es una cualidad de Dios que es el iluminado para India Dios es llamado Krishna que significa la suprema personalidad de Dios y así es un solo Dios con diferentes nombres pero estos diferentes nombres aducen una cualidad de la suprema personalidad de Dios entonces cuando hablamos que se abre o se inaugura un templo como el que se ha inaugurado el día lunes 22 de enero en Ayodhya en el estado de Uttar Padesh en el lugar de nacimiento en Yamabhumi del señor Ramachandra un mandir un templo a favor del señor Ram pues se está dando que todos todos sin lugar a todos todos tenemos un lugar más para llegar para realizar nuestras prácticas espirituales realizar servicio devocional y con ello avanzar en la vida espiritual así como uno va a una iglesia y ahí está Dios a través de Cristo en los cristianos uno puede ir asistir a la iglesia asistir a la misa o asistir en horas que pueden entrar a meditar a rezar a tener una comunión con Dios así también acá en Mezquita si una tenemos en Magdalena de los amigos tenemos muchos amigos palestinos si uno quiere congregarse con Dios y quiere congregarse con con los musulmanes acá en Perú fue a la Mezquita de Magdalena o fue a la Mezquita de 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 Tangna de Tangna que corriendo con Arisca al sur del Perú viene hacia el norte de Chile es una Mezquita muy linda y aquí tiene una congregación con Dios una comunión con Dios puede ir a orar ahí hacer servicio de evolución a la iglesia servir a los más necesitados y servir a los devotos que habitan en los templos así también hay diferentes templos budistas en el centro de Lima uno puede asistir ahí y puede hacer su servicio de evolución a la iglesia para avanzar porque estamos hablando de un solo Dios ya le dije etimológicamente no existen dos o tres Dioses si hubieran dos Dioses automáticamente dejarían de ser Dios porque Dios es primero sin segundo o sea no puede haber dos o tres cuatro Dioses no puede ser que yo tenga mi Dios porque es tu Dios y nos respetamos no es así es un solo Dios entonces Dios está en todas partes como como dice ese verso del Upanishad dice Krishna aquel que me ve en todas partes aquel que me ve en todas partes y ve todo en mí él nunca me ha perdido y yo nunca lo perderé fíjense esto Krishna declara dice aquel que me ve en todas partes y ve todo en mí yo nunca lo he perdido él nunca me ha perdido y yo nunca lo perderé esa es la conciencia a esa conciencia debemos de llegar a ese nivel de espiritualidad debemos de llegar y cómo podemos llegar mediante el servicio de vocación mediante el Bakti Yohan ejecutar servicio devocional y qué significa servicio devocional las palabras mismas le dicen acción con devoción con amor acción con amor amor con acción no solamente debe bastar escuchar decir que nos quieren que nos amen sino que eso debe estar sustentado en la práctica en la praxis en la acción y la acción de esta voluntad de amor de que vale que vamos a un restaurante de cinco estrellas de los más precios de los más lujosos donde vamos a comer la comida top y nos atienen de primera porque estamos pagando le apuesto que si vamos y no pagamos y encima no hacemos una recesión como el restaurante central ¿no? de Virgilio si tú no haces una recesión en su restaurante mínimo un año o dos años dos años antes pues primeramente no dejan entrar y segundo si has hecho una reserva y te toca el día que te toca estar programado para entrar pues te van a salir de maravillas ¿por qué? porque has pagado de otra manera no te pueden aceptar ni servir entonces eso de eso no estamos hablando estamos hablando de servicio devocional el servicio devocional le te es interesado el servicio devocional a Dios es que tú ofreces tu corazón tú ofreces tu alma como dice mi amigo Bara Telecor tú te ofreces al cien por ciento a la voluntad de Dios a través a través de tus semejantes a través del prójimo y muchas veces ese prójimo es esa persona es esa persona que no es tu pariente es esa persona que no es de tu congregación es esa persona que no es de tu familia que no es tu apellido que no es tu creado que no es tu raza muchas veces ese ese prójimo muchas veces es tu enemigo pero cuando realizas Bhakti Yoga servicio emocional tú no tienes nada que ver con esas diferencias si es tu pariente no es tu pariente si es tu papá tu mamá tus hijos tus hermanos tu esposa tu compañero de trabajo tu compañero de estudio si es amigo o enemigo no 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 el servicio emocional no está sujeto a ello no está limitado a ello si no dejarías el servicio emocional el servicio emocional no es selectivo no es selectivo ni puede ser selectivo el servicio emocional no se hace con esto el servicio emocional se hace con esto con el corazón como decía mi amigo con el alma al 100% al 100% ñaño ñaño hermano al 100% tienes que tener un regalo ese es el servicio emocional y en todas partes nosotros podemos practicar el bhakti y el servicio emocional para que para desarrollar desarrollar amor puro por Dios es bhakti bhakti ragan bhakti prema bhakti bhakti reglas y regulaciones que te ayudan a ir mondiándote seguir reglas y regulaciones para que tu puedas formarte 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 y desarrollando ese amor por Dios y posteriormente se va a manifestar a ti un raganuva bhakti un amor espontáneo ya tiene las estructuras tiene las bases y ahí se forma un amor espontáneo va apareciendo va se va plasmando eso que ya hace en nosotros eso que eso que está en nosotros se va plasmando y se va haciendo espontáneo para que después para que después se convierte en prema bhakti va a ir bhakti raganuva bhakti espontáneo y después se llega a una etapa de prema bhakti de amor puro por Dios digo tú estás en ese estado de amor puro por Dios finalmente ya no encuentras diferencia finalmente ves a Dios como dice el Upanishad ves a Dios en todas partes y todo comprometido en Él de esa manera nunca te olvides de Él y Él declara que nunca te olvides de Él porque todo está riendo en todas partes ves a Dios y en todo está Dios para ti todo es en Él eso está cuando estás en la etapa de prema bhakti de amor puro por Dios ¿qué pasó en el quitar Ramadir el día lunes? nos invitaron de 5 a 7 pero en realidad pues es 5 y se rompen filas 8 9 10 el hecho es que había más de 100 personas yo de repente encontré 150 podía haber 200 personas estaba ahí con mi amigo Majés que me encontré con muchos amigos de la Comunidad de la Comunidad y la Gemes lo vamos a organizar o se ha organizado de tal manera que cada miembro de la Comunidad de la Comunidad ha traído dos a tres viandas por eso que Goura tuvo muchas muchas pero muchas muchísimas viandas se hizo un arte se hizo una ceremonia frente al altar frente a Rada de Cristo se hizo una ceremonia muy linda en conexión a lo que se estaba inaugurando en Ayotia en el llama en el llama en el lugar de nacimiento de Señor Rama en el Estado de otro país ahí se estaba inaugurando con grandes sensibilidades el templo de Señor Rama el Señor Rama una vez más había conquistado se había conquistado la fe nunca se había perdido la esperanza pero es un templo para todos para todos si originariamente se hubieran hecho las implicaciones arqueológicas y hubieran encontrado estructuras diseñadas para hacer una mezquita se quedaba ahí porque si Vibra Mahish Vibra Mahish se quedaba ahí la mezquita musulmana se quedaba ahí y cuál era el problema porque ya los musulmanes habían hecho ingresar al recinto a Cita y Ramos cuál era el problema ninguno pero lo que se encontró fueron las estructuras para un templo y eso era el templo de la casa de Señor Rama hace 7000 años atrás ahí estaba la estructura eso sí son investigaciones arqueológicas igualmente sabemos muy bien que esto ha traído un poquito rencilla controversia diferencias y como vemos en este mundo tengamos la cultura que tengamos hablemos el idioma que habremos profecemos la fe que profecemos hagas lo que hagas lo hagas al 100% bien siempre van a tener duda de ti ah de repente él está haciendo las cosas bien por ego por ego para que hablen bien de él seguro que él lo está haciendo bien él está haciendo esto porque le han dado muchas donaciones y definitivamente parte de las donaciones seguro que se ha guardado para él ¿tú qué crees que no va a hacer por amor a Dios? haga lo que haga siempre hay una duda en este mundo este mundo es muy sencillo es extremadamente sencillo pero vayas a ver el ser humano en este mundo siendo sencillo el ser humano por las puras alejas se hace su vida muy compleja se hace su vida muy complicada muy conflictiva siempre tentando controversia como es ese dicho que me gusta mucho ese pensamiento que hice que lo ilustran de diferentes maneras yo le escuché algo así ¿no? hagas todas las cosas bien en esta vida ahí está pero el día que tú hagas algo malo por eso te van a juzgar no van a tomar en cuenta todas las cosas buenas que has hecho es como que el mundo te hubiera así los ojos prendidos a ver la falla la falta y a partir de ahí te juzgan hoy yo escuché una narrativa y pusieron como como parte de la narrativa a Alvin Einstein decía que el niño estaba dictando clases a sus alumnos y en la pizarra él pone ¿no? nueve por uno nueve nueve por dos dieciocho nueve por tres veintisiete y así sigue ¿no? sigue, sigue, sigue y cuando le toma nueve por diez nueve por diez pone noventa y uno y cuando él pone noventa y uno fue la me reí de la clase y se reían y se burlaban de Alvin Einstein entonces Alvin Einstein volteó lo quedó mirando 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 y él esperó hasta que terminaban de reírse hasta que terminaban de carcajearse y una vez que terminó escuchó que terminaron de reírse y carcajearse él dijo si bien es cierto yo he hecho nueve soluciones he solucionado nueve problemas o he solucionado o he tenido nueve aciertos en estas nueve primeras operaciones nueve por uno nueve por dos nueve por tres nueve por cuatro nueve por cinco nueve por seis nueve por siete nueve por ocho nueve por nueve he tenido nueve aciertos y ninguno de ustedes me ha felicitado pero basta que me he equivocado en uno nueve por diez que es noventa yo he puesto noventa y uno todos ustedes se han echado a reír y el cielo ha perdido ustedes pero nadie me ha felicitado por los nueve aciertos que he tenido lo que se trata de ejemplificar con esta anécdota con esta experiencia que el ser humano más o menos es así o sea busca el defecto busca el error está aprendido en qué momento aparece el error en qué momento aparece el defecto para señalar para suplayar para suplayar para señalar y nos olvidamos de todo lo bueno anterior que se ha podido hacer que se ha podido dar y así hay muchas ilustraciones de este punto entonces ahorita mismo con esa inauguración tan hermosa del templo del señor Ram en la Jordia pues no todos han que ofrecer no les digo solamente por lógica los musulmanes ya que el gobierno hindú dijo listo los musulmanes dejen esta parte porque no les pertenece por geografía por arqueología y le vamos a dar otro lugar donde ustedes van a elegir su mezquita pero en este lugar no lugar de la circulación a tiempos indúes y ahí se puede ver que ese es el lugar que todo el pueblo decía que es el lugar de nacimiento del señor Rama llama a pesar de ello se ha tratado de dar el benigno equitativa con lógica con razón con investigación con pruebas pero no todos quedan contentos es más mismos hindúes dicen mismos hindúes dicen si pero porque lo inaugura Narendra Modi de repente están buscando votos de repente están usando la religión para obtener más votos hagan lo que hagas siempre te van a criticar aunque hagan las cosas de todo corazón siempre hay gente que te va a criticar y ante eso nos debemos despreparar con ese triángulo de las tres N que que lo presenté el día sábado 2 de diciembre del 2023 sino la última conferencia del año anterior nunca esperes nada de nadie nunca esperes nada de nadie nunca digas nunca jamás y cuál era el otro y nada dura para siempre uno tiene que manejar este triángulo de las tres N al triángulo de la sabiduría para poder convivir para poder enfrentar este mundo y para poder construir y salir adelante manejar estas tres N nada dura para siempre nunca esperes nada de nadie no nada dura para siempre nunca esperes nada de nadie y nunca digas nunca jamás lo cierto es que volviendo al guitarra mandir eso fue una fiesta hermosa cánticos cantaba la madre la madre la madre aya cantaba una madrecita de 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 saibaba cantaba muy lindo después cantó una madre que estaba sentada cerca a mi o al lado mío con su esposo no sé exactamente quién es ella pero cantaba muy lindo estaba el embajador de la India estaba ahí sentadito yo no ubicaba este nuevo embajador bajé, me lo quiso presentar cuando se asomó se dio cuenta que el embajador ya se había ido era en la mitad o ya finalizando la hora de la comida él ya se había retirado pero aquí está el embajador de la India estaba muchos miembros de la comunidad hindú con sus esposas, sus hijos sus esposos sus padres, sus abuelos había muchos invitados muchos amigos de Krishna muchos budistas, muchos Aibaba era un momento muy lindo mucho canto, me acordó la alegría de Manoj nos alegramos mucho cuando llegó Mohamed Moshwani ya estaba Bajeva Chani ahí, estaba nuestro amigo Lachu muy lindo, yo estuve compartiendo con ellos la comida ahí llegó mi esposa se juntó mi hija la mayor mi hija la mayor mi hija la mayor y mi nieta ellas fueron también fueron arropadas por la madre Nitu, la esposa de Majesh por la madre Romia la esposa de Romina la esposa de Mohan estaba Ache también la esposa de Suresh todos arroparon a mi familia como mis familias también arroparon a otras y fue un momento muy lindo muy muy lindo muy surime y se feliciaron desde ya que saber que hay un templo más donde uno puede realizar su práctica de rituales y uno puede desarrollar amor con Dios con estas palabras me quedo muchas gracias por su presencia y su participación en este día hermoso pero antes de finalizar quiero hacer mención que este programa está dedicado para dos grandes personalidades de mi corazón de mi alma el día lunes 22 el lunes 22 si el lunes 22 que yo recuerde o el viernes ya se me ha quitado la fecha pero lo cierto es que partió de este mundo el papá de un amigo un hermano que yo lo he conocido un hijo de Sono Mercuri el papá de Sono y Mercuri que lo conocí en el 2004 que estuvimos en Brindaban haciendo parican haciendo romería haciendo visitando los lugares sagrados en India yo estuve con ellos con el papá la mamá la hermana el cuñado la sobrina estuvimos haciendo parican que era con Sono pues el papá de Sono aquel que conocí en el 2004 el día lunes que lo fue el día que partió de este mundo así mismo ayer ayer por la mañana no ayer por la noche ayer por la noche estábamos en un restaurante celebrando el cumpleaños de una amiga de mi esposa cuando me entra un mensaje de Navin de Prashanta de Prashanta el hijo de Saddam me entra un mensaje diciéndome que finalmente a las 5 y 30 de la mañana del día de ayer parece que la India nos lleva 10 horas y media decía que a las 5 y 30 de la mañana en todo caso era de hoy algo así vino a las horas había abandonado el cuerpo de su mamá Guru Anju Sin Premashaktima la esposa de nuestro maestro espiritual la mamá de los hijos de Saddam Anju Sin que conocía como Guru Anju Sin Premashaktima abandonó el cuerpo ayer o hoy día o sea la India nos lleva 5 horas y media porque estamos retrasados 10 horas y media 10 horas y media entonces había abandonado el cuerpo a las 5 y 30 de la mañana y la la llevaban con una ambulancia particular a Brindavan porque estaba en Delhi y le van a cremar en Brindavan a las 7 y 30 de la noche hora de India este programa está dedicado para ellos para el papá de solo mi curio y para nuestro Guru Anju Sin Premashaktima ya si es da de si es da la moja aquí si es la machanga aquí y la 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 la